Es un gusto saludarles a través de Cuida Tu Salud. El ballet para las adultas tiene muchos beneficios puesto que ayuda a tonificar los brazos, piernas y abdomen, mejora la postura corporal y la flexibilidad, ayuda a eliminar el estrés acumulado. Para garantizar los resultados del ballet se recomienda hacer una dieta balanceada, esto implica incrementar el consumo de proteínas y vegetales y disminuir la ingesta de azúcares. Si asiste regularmente a todas las sesiones el progreso podría verlo en unos 4 meses, de lo contrario los resultados tardarán entre 6 meses y un año. Esto fue todo en Cuida Tu Salud.